Solo la música que te inspira con los mejores videos del momento. Aquí en SOTS TV, televisión por internet. No te desconectes. Bueno, nosotros nos llamamos Exqueban y significa prostituta en maya. Bueno, la historia del nombre es una leyenda que viene como de los tiempos de los mayas, en donde había dos mujeres en un poblado, una se llamaba Exqueban, era una prostituta que intercambiaba sus servicios sexuales por medicinas o asilo para los viajeros, y había otra que se llamaba Extabay, que era como una mujer muy recatada. Cuando muere Exqueban, mucha gente va a su funeral, es muy querida por todos, y crecen flores y silvestres en su tumba, y cuando Extabay muere, muere sola en su casa, y pues tardan mucho tiempo en encontrarla, se apesta el cuerpo, y nadie va a acompañarla a su funeral. Entonces, el lema del cuento y de la banda es nada, es lo que parece. Bueno, está André en la batería, Joel en la guitarra, Luillo en el bajo y Cristian en la guitarra, y yo soy Ileana en la voz. Bueno, ahorita acabamos de grabar un disco el año pasado, está por salir en octubre, el disco es homónimo, se llama Exqueban, estén pendientes de la página para saber dónde y cuándo va a ser la presentación exactamente. La página es www.facebook.com-exqueban.oficial, o el twitter, arroba Exqueban, se escribe X-K-E-B-A-N. Bueno, yo soy un poco más noventero del New Metal, me gusta mucho Slipknot, me gusta mucho System of a Down, me gusta mucho de Mars Volta. ¿Tú, Joel? Por mi parte, mis influencias son más progresivo clásico, como King Crimson, y algo más actual como Opet. Mis influencias totalmente son System of a Down, Slipknot, Incubus, bandas norteamericanas realmente me he inclinado un poco más, Pearl Jam, realmente son las bandas que a mí me siguen gustando, a pesar de que ya tienen muchos años de que han salido, ¿no? Entonces, soy más de... Ah, bueno, y de México, sí me gustaba mucho lo que era Santa Sabina, La Cuca, yo soy muy fan de estas bandas, y también Café Tacuba un poco. Pues yo también, como el compañero Joel, me inclino más hacia el progre, Pink Floyd, Crimson, Frank Zappa, un pedo más setentero, viajadón, caballero. Pues Pink Floyd, Frank Zappa, Buckethead, Nick Hippah, más guitarristas, Gutry Govan, pues en español Eros del Silencio, tal vez. Desde el 2005 que empezamos con este proyecto, todo ha sido... Ahora sí que cada quien le agrega algo, entonces la letra puede salir tanto de André el baterista, yo tengo algunas letras, Luis, yo también he escrito algunas. Ellos son nuestros nuevos integrantes, apenas se acaban de incorporar a nosotros en marzo, en marzo. Anteriormente teníamos otro guitarrista, Ricardo Vélez, pero ahorita ellos son nuestros nuevos integrantes, nuestra nueva familia, yo creo que es nuestros nuevos hermanos. Vamos a descansar un poco, como unas dos, tres semanas, y vamos el 16, a Coacalco, el 16, el 10, también vamos a estar por el lado norte, después en octubre vamos a hacer presentación del disco, aún no definimos un lugar en específico, estamos por definirlo, después vamos al Cervantino, a tocar ahí dos fechas, me parece, 18 y 19, de hecho el año pasado también participó Exkeband, tuve la oportunidad de verlo por internet. Realmente cuando fuimos al Cervantino fue una experiencia inolvidable para nuestra banda, ya que, bueno, el público como dice Joel fue bastante receptivo con nosotros, tocamos dos fechas, el viernes y el sábado, y la verdad nos quedamos queriendo más, entonces ahora vamos a regresar este octubre, y pues estamos con las ganas ya al tope, 100% vamos a ir, y lo padre va a ser que vamos a ir con dos integrantes nuevos, y con nuevas rolas, entonces, y el disco. Sigan rockeando como rockearon el año pasado, y pues les llevamos la sorpresa del disco, y pues vamos a regalar algunos discos para ellos, para que se prendan más chido. Esperamos que nos reciban con los brazos abiertos, tenemos muchas ganas de tocar para ellos, y va a ser todo un placer. Que se diviertan al máximo en el Cervantino, que para eso es el Cervantino, aparte de la cultura que todo se desenvuelve en esos días, que también disfruten de la música callejera que vamos a presentar esos días. Que se la pasen de huevos, solo eso, que disfruten las nuevas propuestas que traen bandas independientes, que se salgan un poquito de lo comercial, y que escuchen el talento que anda rondando por los circuitos Under Grand. Oigan a las bandas independientes, y no dejen morir el rock en México. Ah, sí, vamos a estar en El Chopo también el 8 de noviembre, el 8 de noviembre también ya tenemos una cita allá en El Chopo, que la verdad es una plataforma increíble para todas las bandas independientes, entonces ahí nos veremos el 8 de noviembre. Nosotros somos Exkeban, y estás en SOTS TV, televisión por internet. ¡No te desconectes!